Buenos días, compañeros y compañeras. Esta comisión edilicia servicios públicos municipales a la vigésima primera sesión de esta comisión 2021-2024 con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Senado de Jalisco, a lo que en este momento estudio a secretario técnico verificar el porno de la. Sí, gracias, regidor Comunica. Vamos a nombrar esta asistencia. Regidora vocal, Anaíl Rubarcaba Mercado. Presente. Muchas gracias. Regidora vocal, Verónica Isabel Murillo Martínez, nos llevó un oficio para justificar su inasistencia. Gracias. 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 Regidor vocal, Enrique Hernández de la Sala. Presente. Muchas gracias, regidor presidente. Presidente. Le informo, regidor. Le informo, regidor, que al momento se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión referente de servicios públicos municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tuna de Jalisco. Queda, por lo tanto, el oficio que nos hace llegar a la regidora Verónica para poder la consideración de los integrantes de los integrantes. ¿Es cuánto? De hecho. Estaba a preguntarle si se justifica la ausencia del integrantes, en base a que tienen algunas excepciones. Si están de acuerdo, puedo levantar su nombre. ¿Es cuánto? En consecuencia se declara el código legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos en esta sesión se realizan siendo las 11 horas con 6 minutos del día 23 de abril de 2024 y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura del orden del día propuesta para someterlo a consideración. Gracias doctor, como lo indican, la orden del día que se propone para el día de hoy para esta sesión de comisión es la siguiente, primero, lista de asistencia en declaración de cónomo legal de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma, tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 14 de marzo del 2024 de esta comisión de dirigencia, cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la comisión, cinco, asuntos varios y por último el número seis con el señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y la clausura de los trabajos. Gracias. En consecuencia, si preguntan a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifiesten en declaración de su mano. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la fecha y en su caso aprobación a la lectura de la sesión anterior de fecha 14 de marzo del 2024 de la Comisión de Dirigencia de Servicio Público Municipal, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo le solicito que expresen levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse, su contenido en lo general y en lo particular, por tal motivo les pido lo manifiesten levantando su mano. Y continuando con los trabajos, pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Dirigencia, se ha de uso de la voz al Secretario Pécnico, para que informen y lo conocen. Adelante Secretario Pécnico. Sí, gracias Regidor. Les informo, regidores, regidora, que por el momento no se encuentra ninguna notificación que venga el Secretario General. Ahorita por el momento no tenemos nada que abordar, ninguna suya. Por el cambio. Es para el director. Gracias. Gracias. Y siguiendo con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los presentes, a lo cual instruyo al Secretario Técnico, lleve el orden de los participantes. A continuación, con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la Comisión, se les informa a los presentes que se deja abierta la fecha de la próxima sesión de la Comisión, la cual se dará a conocer previa convocatoria por escrito. Gracias por su participación, por su asistencia y participación. Siendo las 11 horas, con 10 minutos del día 23 de abril de 2024, se da por contribuir a la presenta sesión de la Comisión y el Servicio Público Municipal. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.